Hola, vamos a preparar hoy un relleno de pollo con jamón york, queso y espinacas acabamos de sacarlo del horno, espero que os guste mucho, que aproveche vamos a empezar con los ingredientes para los ingredientes vamos a necesitar espinacas, bacon, queso, pavo, un huevo, carne picada, de pollo vamos a utilizar perejil, ajo en polvo, pimienta, sal y pan rallado, las cantidades exactas las dejaremos en la cajita de información vamos a echar la sal, las especias y el huevo todo, que se mezcle bien y vamos a echar ahora el pan rallado vamos a dar una pala, como os sintáis más cómodos, vamos a integrarlo todo y lo vamos a pasar a una tabla pasamos a la tabla, lo dejamos más o menos del tamaño que lo queramos hacer si ponéis más carne, pues salís más, esto va a ser para dos personas, así que hay más o menos medio kilo lo ponemos así, que ahora vamos a llenarlo del companaje vamos a poner jamón york, que si lo preferís podéis poner jamón serrano después le vamos a poner queso encima vamos a poner una capa de espinacas le damos del papel para enrollarlo y ahora vamos a poner el bacon vale, hemos pasado a otro papel de hornear con el bacon y ahora vamos a enrollar con el bacon hemos pasado ya la bandeja del horno y lo hemos envuelto y puesto algunos palillos para reforzar, ya que no tenemos hilo, si tenéis hilo de cocina, pues quizá sea más preferible utilizarlo y vamos al horno después de unos 25 minutos en el horno vamos a quitarle el papel, lo hemos quitado los palillos ya y vamos a dejar el papel solo de abajo, así que vamos a cortarlo un poco, sin cuidado de no quemarnos y lo vamos a volver a poner en el horno para que se tueste el bacon bueno, pues lo acabamos de sacar del horno, lo hemos tenido unos 15 minutos más para que se tueste el bacon vale, espero que os haya gustado y que lo podáis hacer en vuestras cenas o comidas dale a like si te ha gustado y suscríbete al canal gracias gracias gracias